¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Lola Estudi y hoy les quiero mostrar mi revista. Literalmente es como una rosiposi, pero básicamente es para que comiencen un anime journal. Entonces aquí yo le puse bastantes cosas. Esta es la portada y esta es la contraportada, la parte de atrás. Como ven, todo está en inglés porque ahora estoy manejando este idioma. Y básicamente todo lo que ven acá como stickers, destellos, imágenes decorativas, incluso plantillas para hacer cintas washi tape y letricas, se las puse en el PDF. Bueno, PDF revista, básicamente, para que lo impriman y puedan realizar sus propias anime journals. Entonces van a participar. El post está en Instagram para que vayan y participen y la obtengan y puedan crear sus creaciones. Yo con eso que he imprimido he realizado esto. Tengan en cuenta que con las publicaciones pueden hacer incluso polcos como estos porque tienen, aparte de stickers, tienen stickers anime y tienen de estos destellitos que son básicos para los polcos. También vienen con sus hojas decorativas para que decoren y con estas hojitas de stickers que son de ositos. Mi ayudante de la Anime Magazine. ¿Qué van a encontrar en la Anime Magazine? Tienen dos hojas de papeles decorativos, hojas de stickers de flores. Encontrarán muchas imágenes anime y del estudio Gilby. También stickers anime y del estudio Gilby. Y aparte de estas letras decorativas, abecedario, van a ver bastantes y de diferentes diseños. Estos stickers típicos y más stickers que son muy importantes para hacer un border journal o un anime journal. Y por último encontrarán plantillas para que hagan sus propias cintas. Yo les expliqué en el primer video de haciendo su propia papelería cómo se hacen las cintas washi tape. Y bueno, espero te haya gustado este pequeño video. Espero participes en el post de Instagram y que lo disfrutes mucho. Ya sabes, puedes etiquetarme y pues sigue los pasos. Espero te guste muchísimo. Lo hice con mucho amor. Y realmente me gustó mucho la idea de hacer una rosiposi, por decirlo así. Pero se llama Anime Magazine, para que comiencen su anime jornal. Y pues tengan muchos stickers. También decirles que con esta Anime Magazine pueden tener también para comenzar un border journal. O para tener cosas que probablemente son difíciles de conseguir. Entonces simplemente con el Anime Magazine pueden tener sus propias cosas. Como si ya hubieran realizado su propia papelería en casa. Bye, soy Lola Estudi y nos vemos en la próxima.